En este siguiente reactivo te voy a pedir muchísima atención porque es un tema que es complicado, es un tema que se ve al final de nuestro curso de matemáticas en la parte de cálculo diferencial. Ya vimos funciones cuadráticas, funciones de segundo grado con una variable en el primer reactivo. De hecho vamos a tomar un poco de ese reactivo para poder contestar este otro. Pero esta función no es algebraica o de tipo polinomio, sino es una función de tipo trigonométrica. ¿A qué función corresponde la gráfica? Y ahí se ve la gráfica, ¿no? Pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal. Aquí debajo del video vas a encontrar el botón de suscribirse y la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización de el examen 2 o de la convocatoria a la universidad donde vayas a aplicar el examen 2 y también de nuestras clases en línea o clases en vivo que vas a poder encontrar desde nuestra plataforma en univetas.com. Bueno, es evidente que la función, como te comenté, no es una función algebraica, sino en una función trigonométrica y porque en la ABCD aparece la función Y igual a tangente, solo que con pequeñas variantes. Este tema es complicado porque necesitaríamos como 3 horas aproximadamente para poder explicarte desde lo más básico de las funciones trigonométricas hasta llegar al punto de estar reactivo. Voy a tratar de hacerlo un poco más convencido, un poco más simplificado, pero si quieres aprender más, si quieres profundizar este conocimiento para que en el guía del examen no te vaya a sorprender con otro caso diferente, aquí debajo del video, en la descripción, vas a poder encontrar muchas clases de funciones trigonométricas. Bien, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Fíjate, verifiquemos primero la gráfica. Hay características que se ven muy evidentes. Una de ellas, y te la puedo decir sin rodeos, es que todas las funciones trigonométricas tienen un comportamiento periódico, es decir, se repite su patrón, su comportamiento se repite una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, en el caso de esta gráfica, se ve como si fuera una cascada, así, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, aquí se ven 5 de esos, pero si nos alargamos al lado izquierdo o al lado derecho, vamos a encontrar un montón, se van a repetir muchísimas veces. En el tema de la vista, sabemos que así son las funciones trigonométricas, no son repetitivas. La otra es que dentro de esas 5 cascadas, aparecen 5 intersecciones precisamente, en las 5 coordenadas a continuación. Menos 2, digo, menos 2 pi coma 0, menos pi coma 0, 0 coma 0, pi coma 0 y 2 pi coma 0. Ahí están. Ahora seguro te vas a decir, bueno, ¿de dónde provienen esas intersecciones? Provienen de sustituir literalmente el valor de menos 2 pi, menos pi, 0, pi y 2 pi a la función tangente. A la función tangente. Y te va a dar 0. Lo quieres comprobar. Es más, mira, lo vamos a hacer a prueba con tu calculadora. Déjamelo aquí, ponértelo. Bueno, ahí está, fíjate bien, tangente de menos 2 pi. Tangente de menos pi. Tangente de 0. No olvides ponerlo en radianes, por favor, si tu calculadora está en grados, ahí verifícalo. Yo sé que vas a decir, bueno, es que en el examen tú me dijiste que no se permitía el uso del calculadora. Sí, pero aquí estamos estudiando para el examen. No, no va a ser para el examen. Por eso yo esperaría que tú vas a ponerte a estudiar y así no vas a necesitar de hacer esto en el examen, de estar explorando. Si no, ya tuviste un estudio previo de lo que son las funciones trigonométricas y ya con eso tú ya prácticamente vas a aplicarlo el día del examen. Esto te va a dar 0. Todos estos te van a dar 0. Todos. Con prohíbe muy garantizado. ¿De qué otra forma podemos verificar esto? Bueno. Hay una identidad trigonométrica que también la vamos a poder aprender aquí debajo de la descripción. Donde nos dice que la tangente de X es igual a seno de X entre coseno de X. Es decir, cualquier tangente de un valor específico proviene de la división entre un seno de ese valor de X entre un coseno de ese valor de X. Esta identidad es de las más básicas que te vas a encontrar dentro de las funciones trigonométricas y que de hecho son, creo que es de las fundamentales, de las más importantes, porque de aquí provienen todas las demás. Entonces, es evidente que para que te genere una tangente igual a 0, o sea, que la tangente se haga 0, como en el caso de los 5 casos que aquí puedes ver. Tengas que igualar esto a 0, o sea, que el seno, o sea, la única forma en que pueda ocasionarte que sea un 0 aquí, es que el seno sea igual a 0. Pero el seno de X sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si tienes un 0 en el numerador, automáticamente se hace 0. Si tienes abajo un número, se hace 0. 0 entre algo es igual a 0. O sea, cualquier número, o sea, 0 dividido entre cualquier número que no sea el 0, obviamente, te va a dar un 0, 0. Entonces, el seno que sea 0. ¿Cómo puedes hacer tú que el seno sea igual a 0? Pues, precisamente, sustituyendo valores de pi enteros, tanto positivos como negativos. Y si no me crees, compruébalo por ti mismo o por ti misma. Aquí te voy a poner algunos casos nada más para que te des cuenta. Y así, verifiques que sí, efectivamente, en esos 5 te da el 0 que tanto buscabas. ¿Te das cuenta? Creo que ya sabes qué resultado te va a dar, ¿verdad? Yo sé qué inciso es, pero necesito explicarte todavía la otra característica para que sepas y te asegures que esa va a ser la respuesta correcta. Así que acompáñame a descubrir eso. Vámonos ahora otra vez a la gráfica. Ya encontramos las intersecciones, las raíces, que también se le conoce como raíces. Ahora vamos a ver otra característica de esta función. Si te das cuenta, entre cada cascada, entre las 5 cascadas, aparece como que si hubiera un corte, una discontinuidad, como se le llaman en matemáticas. O sea, algo que los corta, como que les corta el rollo, como que no les permite continuar. Sino que va hacia arriba y luego de repente pum, otra vez hacia abajo, lo hace arriba, luego otra vez hacia abajo y luego hacia arriba. Esas cortes, que son 5 también, bueno, son 4, de hecho son 4, porque son entre las cascadas. Se les conoce como asíntotas, ahí puedes ver las líneas dibujadas. Asíntotas, pero de tipo vertical. Hay también horizontales, pero bueno, ahorita no vamos a enfocar nada más en las verticales. Esas asíntotas verticales son provocadas por la otra función. ¿Cuál crees que sea? La del coseno, precisamente. Entonces aquí te voy a poner una vez más la tangente, pero la voy a poner ahora únicamente cruzando el seno y el coseno. ¿Por qué son provocadas esas asíntotas verticales? Son provocadas precisamente ahora no porque el seno sea cero, sino porque el coseno sea igual a cero. O sea, hay una división entre cero, hay un denominador igual a cero que permite, que hace que se generen esas líneas. Y ya lo sabías, pero, o si no lo sabes, pero en cualquier numeración, si tú divides entre cero, se dice que hay una indeterminación. Esto en el cálculo diferencial, lo voy a tener que describir aquí. Una indeterminación se genera cuando hay una división entre cero, entre cero, perdón. Indeterminación, interterminación, no iba a poner, ¿no? Indeterminación. Cuando divides entre cero, recuerda esto, por favor, grábatelo muy bien, si quieres apúntalo en tu paderno. Hay una indeterminación cuando hay una división entre cero. Y eso se provoca cuando el coseno vale cero. Por ejemplo, imagínate aquí vamos a sustituir los valores que te he comentado. Menos tres medios de pi sobre dos. El menos pi sobre dos. El valor de pi sobre dos. Y el otro, coseno de tres pi sobre dos. ¿Va? Ahí están. Si tú los sustituyes y los pones en tu calculadora, te van a dar también cero. ¿Sí? Te van a dar cero. Que son los valores cuando el coseno se hace cero. Ahí está donde se generan entonces las llamadas asíntotas. Asíntotas. Verticales. O las líneas imaginarias verticales. Donde la función no puede pasar. Porque es como si fuera como un muro, ¿no? No puede cruzar. No puede continuar la función dibujándose. Por eso es que se repite el patrón. ¿Te das cuenta? En esas líneas, ahí se puede apreciar. Y eso se debe a la función coseno. Entonces ya quedó más que claro que le hizo a la respuesta correcta, ¿no? Es la función tangente de X. Acabamos de explicar las características de la función tangente de X. Las otras, pues también requieren también una explicación muy similar. Pero también nos tomaría bastante tiempo. De hecho, si nos tomó mucho tiempo explicar esto, imagínate las demás. Por eso te comento. Si quieres aprender más de esto. Porque muy probablemente en el examen te vengan funciones diferentes. Aquí, debajo de la descripción del video, vas a poder encontrar todas esas clases de funciones trigonométricas. Y bueno. Si tienes alguna duda, no olvides ponerla debajo de los comentarios. Y si no, pues te veo entonces en el siguiente video. ¡Gracias!